¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy da comienzo una nueva serie en la cual voy a traer a invitados de la comunidad de CSGO y los voy a entrevistar una serie que me hace especial ilusión hacer. Y gracias, por cierto, a Asus por patrocinar esta sección, porque no sé si lo sabíais, soy embajador de Asus junto a Staxx y estoy súper contento de formar parte de esta gran familia. Además de entrevistar a los invitados con temas personales, temas más serios para que los conozcáis más, voy a estar jugando con un portátil diferente de Asus en cada vídeo, así que va a ser un vídeo también desenfadado para que tengáis gameplay de fondo, para que nos veáis jugar. Y en este caso han elegido Asus, el Cephyrus G14. Voy a decir todo lo que he sentido al jugar con este portátil, tanto bueno, malo, voy a decir todo en esta breve introducción. Es un portátil que como veis tiene 14 pulgadas, por lo tanto es un portátil muy fino, como veis es que es muy muy fino y muy pequeño. ¿Pero qué tiene dentro? Atención, un Ryzen de séptima generación, el 4800HS. Tiene 16 GB de RAM, 512 GB de SSD, tiene una RTX 2060, lo que es una auténtica barbaridad. Y su pantalla que muchos os estaréis preguntando, 120 Hz de pantalla. Black, la pregunta, ¿cuántos FPS corre este juego en CSGO? Siempre me ha ido a más de 120, por lo tanto la potencia de su pantalla la utiliza a la perfección. Entre 140 y 160 FPS estables, por lo tanto no vais a ver ningún tipo de lagazo. Estaré, como digo, todo el rato jugando con este portátil. Y de hecho la partida que vais a ver es la primera que jugué con Tense. Y es tal cual, ¿no? Mi primera partida con este portátil. Así que por lo tanto deciros que una de las características que más me ha gustado de este portátil es que tiene una ventilación increíble. No solo tiene ventilación lateral, sino que aquí también la tiene y cuando lo abres se nota que respira el portátil muy bien. Y por lo tanto no tenemos esos bajones de FPS que tendríamos en cualquier otro portátil pequeño. Porque lo que más miedo me daba es que se sobrecalentara y el portátil estuviera ardiendo mientras jugaba. Y no es así. El único pero que le puedo poner a este portátil es que para mí 14 pulgadas se me hace demasiado pequeño. Pero si vosotros viajáis mucho, queréis jugar en otro sitio que no sea vuestra casa, al ordenar... Bueno, a Counter-Strike evidentemente. Y necesitáis un portátil pequeño y manejable, este es vuestro portátil porque va increíble. Va muy, muy fino. Y el gameplay, como digo, es grabado desde ahí. Así que tenéis que sumarle lo bien que va y lo fluido que se ve a que está grabando. Que eso, como sabéis, también consume muchos recursos. Así que muchísimas gracias a Asus por hacer este vídeo posible. Y vais a ver ahora la entrevista que le hice a Tense. Espero que os guste. Y ya estamos aquí, chicos y chicas. Ya estamos en la partida. Y como sabéis, el primer invitado a esta serie de entrevistas. Tense, compañero, ¿qué tal estás, loco? Hola, buenas. Bien. Aquí contigo, un placer, un día más. ¿Estás nervioso o qué? La buena se me huele. Sí, sí. Es que yo se lo he dicho a Tense, digo, quiero que tú seas el primero porque yo creo que hay tanto que la gente no sabe de ti, tanto que hay que descubrir. Así que, lo dicho, vamos a estar jugando la partida muy de Chilling, ganemos o perdamos, así se queda. Y vamos a conocer más a Tense. Lo primero, que creo que yo ni me lo sé. ¿Cuál es tu nombre de verdadero? O sea, tu nombre. Mi nombre de pila, Rafael. Rafael, vale. Sí. Quiero que nos cuentes un poquito de tu etapa, pero antes de streamear, ¿no? ¿De dónde empieza todo eso a streamear? ¿De dónde vienes? Y todo eso. Yo me empiezo a streamear desde hace cuatro años para atrás. Y antes de ser streamear, una persona muy normal, trabajador. ¿A qué te dedicabas? Casa. A todos, Black. He sido muy revoltoso. Eso que significa. He trabajado de todo, tío. Sí. ¿Vas a matar ese site? Creo que hay una en mí. De pintor. He trabajado de pintor, de obrero, de mozo de almacén. De todo, tío. De todo. La verdad que me viene bien porque, lo he dicho siempre, cuando me canso a lo mejor que digo, uy, ¿cómo me pesa tanto ser streamer? Pienso en esos momentos y digo, guau, lo que es levantarse, aguantar a una persona, cobrar tu sueldo, es difícil y al lorizo. Es un cambio, es un cambio. Vamos, que tú, lo he dicho, has venido de una familia humilde, trabajador. Como has dicho, has sido travieso, pero currante. Sí, en el sentido de que cuando yo he querido un ordenador, yo no lo he trabajado. Es que he tenido que tardar un mes, dos meses, tres meses, lo que haya sido, ¿entiendes? Y me lo he trabajado y con ello a tope. Es decir, una motocicleta, un ciclomotor, lo quería, pues me lo trabajaba. Y que estaba tres meses, seis meses, un año y paraba de trabajar. Eso habla muy bien de ti, ¿eh? Que tú ya has tenido tus caprichos. O sea, como te lo digo, cada uno ha tenido su vida, pero tú, oye, te le has jurrado todo lo que tienes. Sí, sí, en ese sentido, sí. Pero, no, ¿cómo decir? No, a mi madre, no tengo carne de coche, Black, no tengo coche, no tengo casa propia. No he hecho a mi madre que se embargue nunca en la vida. No, no, no le voy a decir a mi madre, no le digo, cómprame ropa, no. Una persona muy normal y si cuando quiero algo, pues me cuesta trabajármelo, como a todo el mundo, sí. Y entonces, esto de streamear, ¿de dónde viene realmente? Pues, ¿cómo decirlo? Pues, como una persona trabajadora y muy normal, a todos nos fascina ver a youtubers como tú, youtubers famosísimos, cómo va la vida, los vídeos que no hacen. Se proyecta a lo mejor una realidad que a lo mejor es muy discusa porque parece todo más fácil de lo que es. En verdad, y claro, yo soy una persona que siempre me han gustado los videojuegos y Twitch, ves la oportunidad que te da, ves a gente que se permite vivir de un videojuego sin ser profesional y me llamó mucho la atención poder, como nunca había llegado a ser profesional en el country, siempre lo había intentado, me llamó mucho la intención de decir, poder vivir de un videojuego, aunque sea por Twitch, guau, sería un sueño. Y en parte también, como recompensa hacia mi madre, tanto el año de aquí aguantándome jugando y nunca he llegado a nada, pues, ¿sabes? O sea, pero lo compaginaste con tu trabajo que ya tenías antes y en un momento dijiste, vale, voy a ser streamer. Ha habido épocas, siempre he sido travieso en eso del trabajo, como que decir, como yo no necesito gastos, Black, yo no tengo unos gastos exagerados en mi vida. Y si tengo dinero bien y si no tengo no pasa nada, entonces nunca me ha hecho falta el decir, necesito trabajo sí o sí. A mi madre, gracias a la don, nunca ha faltado el dinero, me ha podido dar de comer, nunca ha ido en cantonío por la calle, gracias a mi madre también. Así que la verdad que es que no me puedo quejar de nada. Lo único que puedo decir es eso, que es un mundo que me llamó la atención el decir, uh, poder vivir de un videojuego cuando lo he intentado y no me ha salido. A ver, es una segunda oportunidad que me daba Twitch, dijéramos, es que me ha... Tío, no tengo la granada finteada si he chocado la locura ahí. Vale, volvemos entonces. Tú como has dicho, has tenido tus idas y venidas en Twitch, pero yo pienso que hay un momento en el que despuntaste, si fuiste conocido internacionalmente, que fue con el What's Your Problem, Green. A partir de ese entonces, ¿se podría decir que tuviste como tu boom como streamer o cómo lo has vivido eso? Se podría decir que sí, sí, no te lo voy a mirar. Yo era un streamer en el que me veía muy poca gente y siempre lo he dicho y no lo escondido. Me he pasado dos años y medio, tres años streamando muchas horas, muchos días y no me veía nadie. No tenía un viewer prácticamente, pero porque la vida era así, es difícil. Y de repente con el Green What's Your Problem, un día me voy a dormir, me levanto, veo Twitter como un día más, diciendo, bueno, Twitter, y veo un tweet clip mío con más de 500.000 reproducciones o una barbaridad así en menos de ocho horas. Y me asusté, no sabía si abrir stream o no, y me quedé loco y dije, wow, esto qué es. Y chicos, ha habido un corte, problema de colección de Tense, no pasa nada. De hecho, hoy hemos jugado un torneo y ha sido una locura. Pero volvemos al punto de partida donde estábamos, que era el Green What's Your Problem. Y yo realmente pienso que internacionalmente del equipo de todo esto de TGD eres el más famoso. Pero, o sea, ¿cómo llevas...? No, a ver, por favor. Yo te lo digo en serio, siempre que jugamos una partida, te dicen Green What's Your Problem y tal. Tú realmente a lo mejor no eres consciente, pero yo pienso que has superado una barrera monumental. Aquí ahora tengo que hacerte una pregunta, porque tú eres conocido, o la gente te conoce más por tu faceta troll, diciendo que eres el mejor troll de Europa y todo eso. ¿Realmente eso es algo que tú dices, me mola ese troll y quiero que me conozcan por eso? ¿Te sientes a gusto dentro de ese... decirlo... A ver, no es mi mejor faceta ser el troll, lo digo, ahora, aquí y ahora. Pero no me siento incómodo, es decir... Wow, han sido muchas partidas, muchas horas, sentándolo, peleándome y al final la gente ve que no... ¿Sabes? Al final, pues te unen a lo malo, dicen, pues, troleo y... No es la faceta que más me gusta a mí, ¿eh? No es la que más te gusta, pero tampoco te sientes mole... o sea, incómodo, ¿no? No me siento incómodo haciéndolo y cuando te dedicas a algo, blablabla, tú sabes que sea lo que sea, tienes que ser lo mejor, ¿sabes? Entonces, ¿realmente el Tense que enseñas en los streamings es el Tense real o hay un poco de personaje dentro de Tense? O sea, Rafael... ¿Cuánto Rafael hay en Tense? ¿Sabes a lo que me refiero? En Tense es... yo lo he dicho siempre, yo me he mostrado y lo he dicho, no muestro como soy, no escondo a mi madre, no escondo a nadie. Me gusta ser natural y personaje creo que me monto poco, que puede ser que me vuelva más loco o menos loco. Puede ser que depende... vale, pero personaje... yo soy como soy y... Soy Tense es Rafa, no... no hay personaje. Sí. Hay gente que... yo he escuchado a veces en revistas de youtubers o gente famosa y... Sí que no les gusta que mezclen sus nicks con sus nombres personales, pero en este caso... Yo soy el mismo, Tense es Rafa, ¿me puedes hablar ahora mismo Tense que Rafa? Soy el mismo, no voy a cambiar porque me... ¿sabes? Sí, sí, sí. No me meto en un personaje, no... no me gusta tampoco eso, no me gusta. Y... a lo mejor parecerá un personaje, ser el mejor troll de Europa, que me vendo bien, que me da viewers. No, lo hago porque me sale así. No quisiera enseñarlo eso, eh, a mí me gustaría más... Es una parte de ti, eso a lo que querías llegar, que a lo mejor me ha pasado mal. O sea, es una parte que se ha convertido en decir, ¿qué hago, tío? Pero... ¿sabes? Estoy... que sí, que mola también que te diga la gente... Oye, que tú no tienes la culpa, que la partida no la has perdido tú, que tú la has hecho muy bien, no sé qué. Pero la partida no la has perdido, ¿sabes? La partida... la frustración te siente que da ahí, el malestar... Pues a veces me desestreso más, me libero más ahí troleando, diciendo cuatro tonterías, volviéndome loco, pero... Personaje poco. O sea, realmente, porque yo alguna vez, sí lo he pensado, y te voy a ser honesto, en plan... ¿Ten se está actuando así? Más por visitas, a lo mejor, por tal... Eso antes de conocerte, ¿eh? Decir, oye, está creando un personaje... O sea, tú realmente dices... No, mira, mira, te voy a decir una cosa. Hay un secreto que he hablado y creo que a veces lo he hablado, porque tú lo sabes. Y es un secreto que tengo yo. Antes, cuando yo empezaba en esto, me fijas mucho en los números. Pongo una música, o sea, pongo una canción y miraba a ver si la gente se iba, a él no le gustaba, la quitaba enseguida, ¿sabes? ¿En serio? Y ahora, sí, 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 he aprendido... Me pasa, me pasa. He aprendido, eh. Yo he aprendido, a base de hostia, y de... Porque te caiga un bajón, porque tú no puedes controlar eso, que la gente te vea o no te vea. Son ellos los que eligen. Y he aprendido a no mirar números. Me tapo los números, me pongo mi chat, y como si hay diez, trescientos mil, diez mil, voy a hacer lo mismo. Entonces me siento bien, tío, haciendo eso. Eso a mí me parece puta madre. Yo creo que todos hemos aprendido, nos pasa a todos en plan, pues, por ejemplo, en lugar de, en tu caso, lo que tú dices, a lo mejor a mí me ha pasado con juegos, ¿no? Es decir, cuando yo me dedicaba a Call of Duty, es que si juego a otro juego, la gente no me va a ver tal, pero realmente tienes que hacer lo que te haga feliz. Otra pregunta, que también va por este camino, es el... Bueno, todo esto de Tensei y toda esta marca que has creado tú, tu imagen. A la hora de los sponsors, eso ha tenido que ser negativo de cojones, ¿no? O cómo te enfrentas a esa situación, porque las marcas realmente no conocen a Rafael, no conocen, pues, por ejemplo, al Tensei de TGD, sino que hablan de... O sea, O sea, en un Tensei dice, what's your problem, Green? No sé qué. Ah, sí, me imagino eso. ¿Verdad? Creo que, pues, como tú dices, no me beneficia, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes quién es mi sponsor? Y mientras no esté ese sponsor, no quiero otro. Mi gente, ¿sabes? La gente. La verdad, yo estoy... Tengo lo que tengo gracias a la gente. Nunca ha venido un sponsor real. Nunca ha venido una oferta real por parte de nadie. Ni cuando he sido pequeño, ni ahora, ni... Ni lo sé, mañana. No, no. No, no. No he tenido nunca una oferta real sobre la mesa, cero. O sea, que cuando te dicen en plan, Tensei, relájate un poco y así a lo mejor tendrás sponsors, tú les dices eso, ¿no? Diciendo yo, ¿para qué? Si os tengo a vosotros. Yo, no, claro, correcto. O sea, he cerrado Extreme diciendo eso. Mira, que les tenga ellos. O sea, yo ahora mismo, firmado con el diablo, vendía mi alma para estar como estoy a día de hoy, tener lo que tengo, ni más ni menos. Me quedaría así, plan. Me quedaría así. O sea, ahora mismo, tú te consideras una persona feliz. Sí, no me falta más. Ni un Lamborghini, ni un chalet, ni nada. Siento que mi madre está bien. Siento que si todo esto fuera así a día de hoy para siempre, sería una vida buena para mí. Yo me siento bien, feliz, haciendo lo que hago. Lo disfruto y siento que ahora los de alrededor, como mi madre y la gente cercana, mi amigo y todos, entienden algo más. Cuando antes siempre me ha costado, a mí siempre me han visto el malo, el malo, como decirlo, en la familia. Pues, no te digo, no tengo nada, 27 años, no tengo novia, no tengo una hermana casada, tiene hijos. La sensación que te transmite eso, Blas, que tú a lo mejor estás haciendo algo mal con tu vida. Eso me pasaba a mí, ¿sabes? Y a lo mejor a día de hoy ya no me siento eso. Y es gracias a la gente que me apoya, a la gente que ayuda. Y no es gracias a ninguna marca, a ningún sponsor que haya venido y me dé la oportunidad. La oportunidad me la ha dado la gente. Realmente estás siendo súper transparente, porque yo siempre he pensado en eso, ¿no? En tu situación, porque yo, claro, yo sé más que la gente, ¿no? Tu situación en casa, las personas que eres. Porque créeme que la gente no conoce cómo eres realmente, porque eres una persona. Yo cuando Flippin montó el equipo, dije, Tense, ojo, ¿eh? Ojo, porque claro, cuando empiece su... A ver, evidentemente, claro, todo el mundo tenía una percepción tuya, porque es Tense el troll, el mejor troll de Europa, este de serio va a jugar lo que yo... Vamos a dejar de jugar, ¿vale? Vamos a charlar simplemente. Cuando te conocí, dije... O sea, cuando te conocí también en Dreamhack, dice, hostia puta, lo que cambia, Tense. Es una persona normal. O sea, a ver, aquí no... O sea, yo pongo, en este caso, es que yo uso mucho el fútbol, porque yo me he criado jugando fútbol, hemos jugado con amigos, y contra, ¿cómo decirlo?, contra otros chavales que nos llevábamos mal, y al final hemos sido amigos, el fútbol... Tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú ves a un Barça y un Madrid, se pegan patás. Se matan. Salen declarándose, y esto es así, este es el malo. Pero luego viene una selección española y se da en la mano. Eso se quedó en la partida. Yo, a lo mejor, en la partida, pues, tengo un carácter. A lo mejor, cuando juego así, con gente, me saco un muy peor carácter. Me sale ese Tense o ese Rafa de mierda, que sí, me sale, porque me va a ser competitivo, quiero ganar, no me gusta perder a nada. Pero luego, yo, una persona más. Y aquí hablo yo, que a veces nos ha pasado, ¿no? A veces de que tú has tenido, por ejemplo, un mal momento. Yo he tenido un mal momento. Todos en el equipo hemos tenido un momento que a lo mejor uno se sobrepasaba con el otro, o realmente las cosas no eran como parecían. Y, oye, Tense, creedme que es el primero. Y ahora, por ejemplo, WhatsApp ha pasado, lo que pasa es que no he podido responderle porque estaba justo preparando lo de la entrevista. Si veis lo que escribe, y tú hablas con el corazón muchas veces, y ojalá la gente conoja esa parte de Rafa, de Tense, como quieras llamarlo públicamente. No, lo digo sinceramente porque la gente, ojalá, con esta entrevista vea más a la persona que realmente eres y no esa faceta a lo mejor tan troca. A veces sacas que, como tú dices, es parte tuya y tú la reconoces, pero que no lo es todo en Tense. Aparte también, como es casi como un clip. Un clip está ahí en un momento. Es un momento, 20 segundos, un minuto. Un clip no puedes hacerlo más de un minuto. Y la gente se piensa que estás todo el día haciendo eso, o que eres todo el día así. Y la última pregunta que te quería hacer es más acerca del equipo, a todo esto que ha formado Flippin. ¿Cómo te sientes con TGD? ¿Realmente sientes que era algo que necesitabas? ¿Para ti es un proyecto más, por decirlo de alguna manera? O sea, ¿cómo te sientes con todo esto del equipo? Hombre, en verdad me pilló un poco por sorpresa cuando pasó. No sé, a ti. La verdad es que yo leí el tuit del Capi y dije esto para los hijas. Y no me lo creía, no me lo creía porque, a ver, vamos a ver. Black, soy famoso, soy gente famosa y yo no. O sea, en parte vosotros me estáis ayudando. O sea, a formar un equipo me dais la oportunidad de tener más repercusión. Me estáis ayudando y encima un equipo como un profesional como la Copa en Pino. Que la gente dirá lo que dirá, pero era un profesional como la Copa en Pino. ¿Qué más? No sé qué decir. Lo que no he tenido de joven, ahora con 37 años lo estoy teniendo. Es decir, un equipo con cosas e intenciones, encima las oportunidades que tenemos, el apoyo que tenemos detrás. O sea, es increíble. No, pero yo pienso que está llegando por humildad. Y fíjate, yo pienso que si me dice cuál es la mejor virtud de Tense, ¿no? O sea, en plan, ¿cuál es su problema? A veces le salta el clic y a ver quién le controla, ¿no? Pues como todo, uno tiene sus cosas buenas y malas. Pero tu mayor virtud es tu humildad. Y siempre lo voy a decir. O sea, yo pienso que del equipo eso te resalta, pero una auténtica barbaridad. Siempre agradeces. Si hay que dar brazo a torcer, tú lo haces. Si tienes que comentar, todo lo haces con buen corazón. Y eso dice mucho de ti. Porque, como te digo, está en la parte que ojalá ya la gente se quede con ella, que Tense es mucho más que el troll de Europa, sino que es una persona que en el equipo siempre da todo, que cada uno tenemos nuestros mejores y peores días, pero siempre va con el gran corazón que caracteriza. Y, como digo, ojalá se haya quedado la gente con todo esto y te haya conocido un poquito más. Yo, te lo digo, Black, yo cuando te conocí en la drinja, como te has dicho, yo me quedé impactado. Te fui ahí a conocerte al stand, con tu eso, con tu gente, y con tu, ahí jugando torneos, regalándoles cosas. Esto la gente no lo conoce, pero realmente fue fortuito, porque como nos conocimos en el sentido de, yo fui a tu streaming porque nunca lo olvidaré. Empezaron a decir que yo te dije algo, en plan te insulté. Y yo en plan, nunca... Yo me sé toda la historia. Si quieres la cuenta, quiero la cuenta. Mira, esto es fácil de explicar. Hay gente que siempre quiere crear un poco de salsa brava en la comunidad y Black y yo ni nos conocíamos, ni habíamos hablado, ni nada, cero. Y me imagino que algún día, pues, como él ha dicho, tenía otra forma de pensar de mí y algún día fue alguien y le dijo, mira el Tensei, ¿qué te parece? Y te sacaron el típico clip ese que estoy haciendo el subnormal, pues, diciendo de todo. Y, pues, creo recordar, no te ofendas, ni te lo tomes a mal, creo recordar que dijiste, a mí me parece un poco tontito, algo así dijiste. No, no, eso nunca lo diría en mi vida. Vale, para, para, que para, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo. Sí, dale, 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 dale. No pasa nada, te quiero un montón. Diciste algo tipo así, ¿vale? Claro, te hicieron el clip a ti. Claro, me vienen a mi canal, mira Tensei lo que dice el Black de Españolito de ti, ¿sabes? Sí. Claro, el Tensei de esa época, mira el clip de Black lo que dice de ti. Claro, yo vi que decían algo tipo así. Pues, claro, yo también suelto mi perdecica, ¿sabes? Y ahí empezó un poco el roce. Y ahora tengo que decir una cosa que habla muy bien de ti, que son, no, una, dos. Viniste unas navidades por la cara, sin tener nada que, que deberme nada, sin tener nada por la cara, viniste y me regalaste un pedazo de EVP. Sí, nada, me regalaste la EVP, te lo agradecí, te dije, cuando te vea la drinja, que sé que vas a ir, te voy a dar un abrazo. Voy a ir a buscarte y te voy a dar un abrazo, no sé si lo recordarás. Sí, aquí pondré la foto, hay una foto nuestra. Y en la drinja, ahora es lo que te quería contar, yo fui a buscarte, y claro, yo te voy a ir con tu gente, y me dijeron, ahora luego se levanta, y se va a hacer una foto en su fotocord, ahí con la... y dije, guau, pues eso es mi momento, me espero, cuando se haga la foto en el fotocord, me presento ya y le doy un abrazo, le doy las gracias, y me hago la foto. Y me quedé pillado, porque mientras me estaba esperando, con todo buen corazón, y como tú buena persona como eres, ni te esperaste ni nada, te levantaste y conforme me gire, te tenía detrás, tense, no sé qué, un abrazo, me quedé pillado. Y al final, y tú quisiste jugar contra mí, que me mudaste, que estaba muy nervioso, yo es que me... Y ahí fue cuando el Tese se levantó, y le miré así, y yo que soy un tío de 1.83, un tío de 1.90 y algo, digo, mi puta madre, el puto NBA Player este. Y fíjate que me ha dado la vuelta a la vida, y ahora comparto yo que estoy contigo. Ahora compañeros de equipo, haciendo vídeos contigo, increíble, la verdad es que increíble. Eres una maravilla de gente, yo os lo he dicho, yo cuando veo a alguien como vosotros, a día de hoy, antes a lo mejor no os veía igual, pero a día de hoy, tantos años de streamerando, y sabiendo cómo funciona este mundillo, yo no sabía cómo funcionaba, cuando tenéis un mérito, y lo que tenéis, es porque lo habéis ganado. Nadie regala nada aquí, lo digo a mí, a mí nunca me han venido ni nada, ¿me entiendes? Es así, es así. No, pero yo no me cabe duda, que tú vas a subir, y va a ser muy merecido. Poquito más. Lo he dicho, yo firmaría ahora con el diablo. Firmaría. No firmes con el diablo, que he hecho esta sentencia, ahora sí que sí, tío. De corazón, muchísimas gracias por abrirte, ha sido mi primera entrevista como tal, y la he disfrutado un montón, sobre todo porque han conocido más a quien eres tú, Rafael, Tense, y te lo agradezco, porque ha sido súper interesante, y nada, espero que a la gente le haya gustado también, así que si tenéis alguna pregunta más para Tense, y él si quiere pasar a responderla, dejadla por los comentarios, Tense, dejaré tus redes sociales en la descripción, tanto Twitter, Instagram, donde se toma cafecito con vosotros, como su canal de Twitch, y nada, te despide tú. Nada, dar las gracias al Black, a toda la gente que nos vea, a toda esa gente que le dais la, a toda la gente que nos apoyáis con TGD, y con nuestros canales, de verdad, muchas gracias, sois los número uno, y sin vosotros no habría nada, así que Black, nada, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme, y de que la gente me conozca un poco más. Gracias a ti, tío. Y mucho love, besa, chavales. Un saludo, y hasta la próxima. Chao, Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.